Bueno, aquí estamos en el puerto de La Habana todavía, a punto de salir para navegar para Bélice. Bueno, día de calor, bárbaro. Estamos todos en la pileta. Tenemos todas las banderitas de Cuba. Y acá hay clase de mambo. Y las chicas intentando que salgan los pasos de estas que son expertos en mambo. Ahí va. Bueno, y así empieza el crucero de Cuba a México. Así que bueno, serán viviendo todos estos días de navegación.